Hola amigas y amigos bienvenidos, el día de hoy nos traigo otra oración más de nuestro cereal de oraciones que alimentan y alivian el alma y en esta ocasión nos toca una oración que de verdad a mí me encanta que es el salve, espero de todo corazón que les guste, si es así por favor no olviden compartirlo en todas sus redes sociales para que este alimento del alma y de Dios le llegue a cada vez más personas. La salve, Dios te salve reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Espero de todo corazón que este serial les esté gustando, que Dios me los bendiga y que tengan un excelente año y una maravillosa navidad, los quiero mucho, bye.